estamos en el malecón costero aquí en el puerto de coaxacoalcos bueno después del poquito de la jornada laboral y después de las altas temperaturas que hay en estos momentos tenemos aquí el malecón al área de los cocos ya que estás con un amigo como te llamas amigo te hizo la zapata con este calorcito un coco no bien frío y cómo van las ventas no sale pero siempre hay venta no siempre con eso le cito que hay ahorita no al día más o menos cuánto cocos te vendes es variable unos 30 40 segundos ya vamos a cocurrita a 25 bien pues con esas temperaturas que hay ahorita aquí en coaxacoalcos pues véngase aquí con el amigo aquí es el puesto número uno aquí de cocos bien fríos además de su coco puesto puede usted aquí conmigo lo parte le saca todo lo que es la carnita la pulpa lo prepara usted como quiera con chilito limón sal y la salsa que ustedes quieran aquí en el malecón costero en el puerto de coaxacoalcos les saluda con mucho gusto su amigo ariel hernández días saludos éxito feliz fin de semana bendiciones recuerde para este calorcito en coaxacoalcos malecón costero los pocos bien fríos donde mejor aquí en el local número uno aquí en el malecón costero buenas tardes con permiso